Todos los competidores de Calle 7 en un sobre colocaron el equipo al cual quieren pertenecer, al rojo o al amarillo. Esto está en una umbra totalmente cerrada. Por día compiten dos gladiadores. El que gane tiene la oportunidad de que su sobre se respete. Y él puede escoger a qué equipo quiere pertenecer. El que pierde tendrá que ir al equipo contrario, le guste o no. ¿Hay una radiadora en específica que tú no querías que esté en tu equipo? La verdad que sí, desde que entraron todos, al menos las mujeres, yo sé a quiénes quiero y a quiénes no. Y bueno, cuando Fanny ganó la competencia, la verdad no, como que no la quiere mi equipo y bueno, me va a tocar, ¿no? ¿Crees que ella eligió el amarillo? Sí, la verdad que creo que eligió el amarillo y creo que Iván igual. Así que vamos a ver cómo son en competencia, pero cuando ya seamos todos en equipo, ¿no? Estas dos gladiadoras, Ivana y Fanny, ¿no las querés? La verdad que no. ¿Crees que ellas son buenas competidoras o no? La verdad yo creo que más que todo ganaron por suerte. Fanny ha superado un tan se desplegó y por eso la ganadora de hoy es... Es que ellas no van a dar todo en la competencia por la camiseta, están por otra cosa. La verdad que sí, más que todo Fanny porque creo que para mucho que con Iván, con Iván. Y no le interesa tanto estar en el equipo rojo ni en el amarillo. Si Iván estuviera en el rojo, yo creo que ella prefiere el rojo. Pero como esté en el amarillo, prefiero amarillo. ¿En qué nivel están ya con Iván? Él dice que están avanzando y que van ya poco a poco más alto. No, recién nos estamos conociendo. Vamos, un mes. Vamos, un mes. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Esta es la presencia de Fanny en el equipo amarillo. Sí, porque a veces está como que muchas risitas, ¿no? Y en competencia igual como que así compite y lo mira a Iván, digamos. O sea, no sabe si competir o mirarla a Iván. Porque ese día que compitió igual la observé y estaba ahí y lo miraba a Iván. Entonces como que, a ver, la competencia o Iván, digamos, ¿no? La verdad es eso, ¿no? La verdad es que no estoy muy contenta tanto como Fanny en el equipo, ¿no? Y si es que tengo mi equipo... ¿Va a perjudicar al amarillo? Yo creo que sí. Y si es que esté mi equipo va a tener que entrenar duro, ¿no? ¿Va a perjudicar también al bicampeón? Sí, la verdad yo creo que sí. Porque igual Iván está como que estos días medio voladita. Está compitiendo bien, pero creo que su cabeza está en otro lado. ¿Puede afectar tal vez el posible romance de estos dos gladiadores? La verdad es que sí, esperemos que no. Pero como ambos dicen que no tienen nada y bueno, vamos a ver, ¿no? Como se dice más adelante y vamos a ver si es que Fanny puede mejorar igual la competencia.